En el último domingo de cuaresma, las iglesias cristianas que siguen el calendario gregoriano celebran en Palestina y en todo el mundo el Domingo de Ramos. Una fiesta diferente a la 20 de este año, a causa de la pandemia del coronavirus. Para los niños no ha sido posible trenzar, como es tradición, los ramos de palma, y mucho menos ir a la iglesia cerrada para evitar nuevos contagios. Por ello, los jóvenes del Bethlehem Youth Movement han organizado una iniciativa de solidaridad por los habitantes de la ciudad, sobre todo para aquellos que se encuentran en condiciones de gran dificultad. Hoy, Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa, durante la cual recordamos los sufrimientos de Jesucristo. Llevamos nuestra cruz tras él. Nuestra cruz hoy es muy visible en la difícil situación causada por la epidemia, la enfermedad, los muchos gastos que se deben sufragar, la necesidad de comida. A pesar de ello, han nacido algunas buenas iniciativas por parte de los jóvenes, como la distribución de alimentos a domicilio organizada por el Bethlehem Youth Movement. El Bethlehem Youth Movement es una asociación juvenil cuyos miembros pertenecen a diferentes comunidades cristianas y provienen de todo nivel social, profesional, cultural e intelectual. La unidad de Belén es la brújula de las actividades de este movimiento, que colabora con diferentes instituciones y trabaja día y noche para infundir ánimo a las personas que se encuentran en la ciudad. La idea nació de un grupo de jóvenes. Es un grupo ecuménico que tiene el objetivo de crear unidad entre los habitantes de Belén de diferentes confesiones cristianas. Debemos estar unidos y darnos fuerza, porque esta es la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos formado un comité de emergencia, compuesto por 25 jóvenes que pertenecen a diferentes comunidades sin excepción alguna. Los miembros tratan de salir al encuentro de las necesidades de la población de la ciudad durante esta peligrosa pandemia. Durante este periodo y especialmente durante el mes de marzo, hemos distribuido 617 paquetes, 250 de los cuales hemos recibido de la Gobernación de Belén y el resto financiado por empresarios, instituciones religiosas y otros patrocinadores, que creen en la visión del movimiento y en su objetivo al servicio de los habitantes, especialmente en esta situación difícil. En Palestina se han registrado hasta el momento 226 casos de coronavirus. Los ramos de olivo han sido entregados con guantes y mascarillas, pero los jóvenes han querido sustituir la tradicional fiesta con este gesto de caridad, saludando a las personas con las que se encontraban, con las palabras, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor.